Hola amigos de Fisioterapia Latina, en este video vamos a hablar acerca de la osteopatía. Hace algunos días había hecho una encuesta en mi canal de YouTube, en el área de comunidad, que por cierto síganla porque subimos mucho contenido y estamos haciendo encuestas y estamos haciendo algunas cosas por ahí. Y bueno, hice una encuesta y pregunté de qué querían, de qué habláramos, si de hemiplegia o de osteopatía, y pues ganó la osteopatía, así que es por eso que estamos haciendo este video. Entonces, hablemos de Fisio o de Osteopatía. Antes de empezar este video, quiero decirles que yo estudié el máster en Osteopatía Estructural, así que tengo una noción de qué se trata la osteopatía y puedo hablar acerca de este tema. Digo, cualquier persona puede hablar, pero no quiero que haya comentarios hate diciendo de por qué hablas de la osteopatía, si ni siquiera la conoces y que son muchos años y que los osteopatas y bla bla bla. Pero la verdad sí tengo una noción de qué es la osteopatía. Pero en este video vamos a hablar de qué solamente, qué es la osteopatía y de qué se trata. Yo estudié osteopatía en la Escuela de Osteopatía de Madrid, CEDE, Guadalajara, y ahí estudié osteopatía estructural. Estudié un año ocho meses. Si les gustaría saber más acerca de mi experiencia y de qué pienso acerca de la osteopatía, debían de comentarlo aquí abajo para que hablemos más acerca de ese tema. Y pues me dieron mi certificado donde dice que cumplí las 1500 horas para el máster en osteopatía. Te lo dan EOM y, bueno, en la Escuela de Osteopatía. La osteopatía es una área de la salud que va enfocada a la recuperación física de las personas. Ellos usan más las manipulaciones, las manipulaciones miofaciales, óseas y viscerales principalmente. La osteopatía está catalogada como medicina alternativa u holística según la Organización Mundial de la Salud, que como sabemos es una de las organizaciones con más autoridad a nivel mundial acerca de la salud. Entonces, si ellos lo dicen, es probable que así sea. Saquen aquí sus comentarios pro-osteopatía o contra-osteopatía. Eso sería muy interesante. El principal enfoque es tratar las disfunciones que adopta el cuerpo durante años o después de una lesión o una patología, como ya les decía. El osteopata aplica sus tratamientos y da el inicio para que el cuerpo recupere su equilibrio, o al menos esa es la ideología que sigue la osteopatía. El enfoque osteopático es global, viendo el cuerpo como un todo y sabiendo que si hay un fallo en un órgano o en un sistema repercutirá en todo el cuerpo en varios aspectos. El fundador de esta rama de la salud es Andrew Taylor Steele, médico estadounidense, que fue encargado en desarrollarla en 1874. Los osteópatas usan técnicas de diagnóstico, de valoración, de evaluación, para saber qué es lo que tiene su paciente y saber tratarlo o dar un abordaje terapéutico según las técnicas específicas de esta área. Actualmente existen muchísimas escuelas de osteopatía, escuelas internacionales, escuelas de ciertos países, como por ejemplo la EOM, que yo la estudié en México, en la sede de Guadalajara y donde hay en muchos lados y que creo que ya está casi en toda Latinoamérica y parte de Europa o si no es que toda Europa. El estudio de la osteopatía se divide en tres grandes ramas, que es la craneal, la visceral y la estructural, que cada una es de dos o tres años dependiendo de la escuela donde tú estudies, es decir, para ser un osteópata completo se estudian seis años por lo menos. El área estructural se enfoca en el tratamiento de hipermovilidades o hipomovilidades articulares, las correctas funciones de los músculos y ligamentos, mientras que el área visceral tiene un enfoque hacia el dolor referido por vísceras y al correcto funcionamiento de estas en relación al cuerpo y la osteopatía craneal donde se abarca prácticamente todo el sistema nervioso y las disfunciones craneales y de las suturas del cráneo. La relación fisioterapia-osteopatía ha crecido mucho en los últimos años. En algunos lugares la osteopatía la consideran ya casi un grado académico para los fisioterapeutas, mientras que en otros países es completamente lo contrario y prácticamente están como peleados. Hay argumentos pro-osteópatas y contra-osteópatas. Los que están en contra de la osteopatía dicen que no hay evidencia suficiente para poder decir que realmente son efectivos los tratamientos de fisioterapia o que no tienen una evidencia científica que tal vez es tan incierto como un masaje que lo puede hacer muy brusco, que lo puede hacer muy suave, que te puede dar un buen resultado pero que no se puede cuantificar, que no se puede evaluar de manera correcta. Y los que están a favor de la osteopatía dicen completamente lo contrario, que hay evidencia suficiente para decir que la osteopatía es una ciencia, que hay evidencia suficiente para demostrar que los tratamientos y las manipulaciones osteopáticas dan los resultados que uno quiere siempre y cuando tenga los conocimientos adecuados, la formación adecuada, la sensibilidad, en fin. Estos pleitos ya tienen un par de años y me gustaría que ustedes abajo pusieran si están a favor o en contra de la osteopatía o qué piensan, ya que sería muy interesante y si quisieran que habláramos de ese debate, de ese tema, lo pueden poner aquí abajo en la caja de comentarios para saber qué es lo de su interés. Digo, este video se hizo gracias a que ustedes lo pidieron y podemos hacer un video de lo que ustedes quieran, si lo ponen aquí abajo en la caja de comentarios. Lo importante es ir formando una comunidad y ver qué es lo que está sucediendo en el exterior y si ustedes tienen esa cosquillita de estudiar osteopatía o cualquier área que quieran estudiar, podemos hablarlo aquí, comentarlo. Y quería decirles que va a haber un video en vivo donde vamos a hablar acerca de la carrera de fisioterapia, sobre escuelas, sobre temarios, sobre todo lo que quieran saber en fisioterapia, el 13 de diciembre, ya que en enero muchos van a empezar intersemestre y si quieren saber más de la fisioterapia, les voy a decir bien la hora, pero el 13 de diciembre va a haber un en vivo donde vamos a hablar acerca de todo lo que quieran saber para entrar a estudiar fisioterapia y temas relacionados con el aprendizaje de la fisioterapia, para los que van a tomar cursos, los que van a entrar a la universidad, los que van a entrar a alguna maestría, todo acerca de fisioterapia. Y eso fue todo por el video de hoy amigos de Fisioterapia Latina, si te gustó el video dale me gusta, comparte y suscríbete para recibir más de nuestro contenido. No olvides seguirnos por nuestras redes sociales, estamos como Fisioterapia Latina en Facebook, Twitter e Instagram, porque ser un fisio es un vicio.